¿Se van a divorciar Felipe y Leticia? Desvelamos las claves de la situación, P2. Sin duda, una de las noticias más candentes y que más revuelo están causando son la posible separación entre Felipe V y Leticia Ortiz. Las especulaciones, llevan vigentes desde hace muchos meses, pero sin duda, empezaron a cobrar mayor fuerza desde el famoso suceso de Palma. Pese a que todo el mundo pone la mano en el fuego y afirma que la presunta separación es cuestión de poco tiempo. Nosotros afirmamos que no todo es plata lo que reluce. Así empezó todo. Sensacionalismo barato. Si Neue Post está en lo cierto, la vida de Doña Leticia daría un giro importante. El tema económico lo tiene resuelto de por vida ya que está previsto que reciba una más que generosa asignación. En cuestión de vivienda, ningún problema. Tendría dos a su disposición, acondicionadas a su gusto y con el servicio necesario para atenderla. Sin embargo, en cuanto a la custodia de sus hijas, renunció en el mismo momento en que firmó las capitulaciones matrimoniales. Según relató el primo de Doña Leticia en su libro Adiós, Princesa, cuando la hoy reina le llamó para tratar el asunto de las capitulaciones, le aconsejó que no las firmara. Esto no son capitulaciones matrimoniales, Leticia. Este documento no es ni tan siquiera legal, al menos en algunos aspectos. David Rocazolano hizo hincapié en la cuestión de la custodia de los futuros hijos de la pareja. En un contrato privado, ni en uno público, se puede pactar la custodia de un menor sin pasar por un juzgado. La custodia de las hijas de Leticia y Felipe. En las familias reales, el asunto de las capitulaciones es algo innegociable, así se lo hizo saber Don Felipe a Doña Leticia, hay que firmarlas tal como están redactadas. No se puede cambiar ni una coma. Visto lo visto, si el divorcio sucediera, podría empezar un Kramer vs. Kramer. De todos es sabido la dedicación de la reina a sus hijas. No puede pasar sin ellas. En este punto, no cede. Leonor y Sofía son cosa suya y de ahí que se ocupe y preocupe en estar el mayor tiempo posible con ellas. La reina es de aquellas madres que va al colegio a hablar con los profesores y se sienta con las infantas para hacer los deberes. De hecho, tanta dedicación ha llevado a algunos maledicentes a criticarla sin fundamento alguno. Ella lo tiene claro, madre antes que reina. Por tanto, las niñas son lo primero en su vida. ¿Cómo será la vida de Leticia? La de Doña Leticia no será ni mucho menos la vida de una alegre divorciada. Como madre de la heredera, debe ser ejemplar y parecerlo. Por tanto, si volviera a enamorarse, tendría complicado casarse. La suya sería una existencia de perfil bajo y solo aparecía en la foto oficial en caso de celebraciones relacionadas con sus hijas, bodas, bautizos, comuniones, graduaciones etc. Al dejar de pertenecer a la familia real, Leticia no tendría obligaciones de representación. En caso de que don Felipe necesitará acompañante para algún acto, esa misión recaería en su hermana Elena o bien en su madre. Aunque, visto lo visto, el rey se desempeña muy bien solo. Desde muy joven, ha acudido a tomas de presidencia y otros actos de gran envergadura social para los que estaba aconsejado acudir acompañado y se ha desenvuelto muy bien en solitario. Agenda pública de don Felipe y doña Leticia. Nada más matrimoniar con don Felipe, doña Leticia intentó tener agenda propia. Sin embargo, eso se desaconsejó en zarzuela porque podría no ser entendido y tampoco bien recibido. La entonces princesa de Asturias comprendió las explicaciones que le dieron, y como lo que realmente quería era trabajar por España, se puso al servicio de la corona. A excepción de algunos actos, los reyes siempre van juntos. Esto ha hecho que doña Leticia esté comprometida con muchas causas sociales pero con ninguna en particular. Quizás, en caso de divorcio, podría involucrarse en proyectos humanitarios que fueran de su agrado. Eso sí, siempre con el visto bueno de la casa real. No es la primera vez que se habla sobre la posible separación de los reyes. Hace algún tiempo se comentó que la situación entre ellos era tan tensa que hasta don Juan Carlos le aconsejó a su hijo que se divorciara. Sin embargo, si hubo crisis, se fue por donde vino porque ellos ofrecen la imagen de una pareja feliz y enamorada. Además, como dijo doña Sofía cuando le preguntaron sobre peleas conyugales, quien no discute alguna vez con su marido. Todo indica que en Ewe Post se ha hecho eco de un rumor que se disparó a raíz de la filtración de las imágenes donde se veía el desencuentro entre doña Leticia y doña Sofía. Según algunos, no fue casualidad que el video fuera servido tal cual a los medios. Pero esto no es más que un run run que tampoco debe tomarse como verdad absoluta. ¡Gracias!